Pague en la caja. ¿Sheldon Cooper? Buenos días, señoría. Doctor Sheldon Cooper, comparezco per se. Quiere decir que me represento yo mismo. Yo entiendo el término. Estudié leyes. ¿Y terminó en la corte del tráfico? Entonces, si lo permite la corte, quiero comenzar abriendo con una declaración. La corte le avisa que sea rápido, ya que hoy por la mañana desayuné un sabroso burrito y tomé un laxante muy fuerte. Muy bien. Será una declaración itsofacta. Como un banquillo chico, mi caso se apoya en tres patas. Les voy a demostrar que fue inapropiada mi instrucción de conducir por una mujer cuya falta de respeto por la sociedad pasa hasta la sociopatía. Argumentaré que por la emergencia encontré la doctrina legal de quod es necesarium, es licitum, que necesariamente es legal. Pero primero comentaré la sexta enmienda ahora que estoy incapaz de confrontar a mi acusador, una entidad no humana, o sea, una cámara. Y resumiendo, instrucción inadecuada, quod es necesarium, es licitum, sexta enmienda. Mi banquillo está completo. Qué impresionante. Gracias. Culpable. Pague en la caja. Pero yo... ¡Objeción! ¿Usted de verdad ignora la ley? No, no ignoro la ley, lo ignoro a usted. En serio, le comentaré que estoy en el pináculo de mi profesión mientras usted preside con esa tonta cabeza de martillo. Doctor Cooper, previo a declararlo en desacato y enviarlo a la cárcel, le voy a dar la oportunidad de disculparse por ese comentario. Soy un científico y nunca me disculpo por la verdad. Ese es mi lugar. Ese es mi lugar.